Ok familia, muchísimas gracias por estar con la vitrina del artista de El Salvador. Me encuentro con el señor Isidro García Hernández, quien es el presidente del consejo de administración. Es un placer, mire que alegría de ver que ha iniciado la fiesta acá en Ciudad Barrios. Pues ya como parte de la costumbre que tenemos como casiva de RL, pues su servidor en este año fue nombrado presidente del consejo de administración y nos es una bendición poder servir a este laborioso pueblo de Ciudad Barrios. Pues el deseo es que siga prosperando, que siga civilizándose aún más con algunas cosas importantes que decíamos, como decimos que cada ciudadano se sienta que es especial para nosotros, pues como socios, como son personas muy importantes, es la base para nosotros, pues yo como socio de la casiva de RL, he logrado, como decimos, llegar a este lugar por mismo nombramiento de una asamblea general que nosotros pues hacemos cada año y para mí pues es una bendición poder servir, no solamente a Ciudad Barrios porque estamos en diferentes lugares con nueve ventanillas, ¿verdad? Y eso para mí es una bendición saber que como ciudadanos del Salvador queremos aportar, como decimos, dentro de nuestras limitantes, porque algunos de nosotros no hemos recibido un estudio formal, sin embargo hay cualidades dentro de las cuales las podemos desarrollar y sí se puede cuando nosotros podemos, como decimos, alcanzar el triunfo, el éxito, es con la gente. Yo he descubierto que es con la gente que se triunfa, es con la gente que nosotros tenemos el trabajo, entonces como representante legal de esta empresa llamada Cooperativa de RL, yo me siento privilegiado de ser parte de este grupo que son 13.000 asociados, lo que hasta ahorita en este momento hay, y cuando yo llegué pues aún no habían aportes, digamos, como lo hay ahora. De manera que se ha vuelto esta cooperativa como algo especial en Oriente del Salvador para poder ayudar a las necesidades que tenemos de nuestros conciudadanos y así como me siento feliz de ser partícipe sirviendo a mi gente. Excelente. ¿Algún mensaje que le puede dar a todos nuestros hermanos que nos ven en Estados Unidos? Porque hay mucha gente que ve nuestro programa allá. Pues es una bendición diciéndoles que la mejor opción que hay aquí en Ciudad Barrio y en sus lugares aledaños donde ya hay presencia con agencias de la misma cooperativa Acacido de RL, es una bendición que puedan, como decimos, enviar a sus remesas a sus familiares y que les recomienden que hay un lugar de cobertura que tenemos nosotros como cooperativa.